Vamos, chicas, ¿cómo están? Están bellísimas, de verdad. Empezamos entonces a contarles que ellas están separadas, ¿verdad, señor productor? Sí, cuéntame cómo están. La costa, la costa, la sierra y la selva. Tú vas a ayudar acá, entonces. Chicas, ¿nos vamos a jugar un cantigana? Sí, a ver, pero ya no estén así. Candigana, suerte, tiene que cantar. Primera canción entonces, vamos, hermanadita. Primera canción para las candidatas del Mi Mundo. ¡Cumbia! ¿Cuál? Costa, vamos con la costa. A ver, a ver. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora. Voy a tener tantos amores en la vida. Mi cariño está lleno de mentiras. ¡Punto para las chicas de la costa! ¡Muy bien! Chicas, ¿qué pasa por acá? No, lo que pasa es que ya estamos guardándonos. Estamos guardándonos. Ah, ya, están guardándonos, están calentándonos. Exactamente. Yo les apoyo, yo les apoyaré. Muy bien, tanta belleza, mejor no pongo acá. Vamos con la siguiente canción de Embanera. Y dice así. ¡Vamos! ¡Cipe! ¡Hoy lo tanto estoy! ¡No, me decís una estafa! Costa, vamos. ¡Otra vez! ¡Sin estafa! ¡No se nos hemos tocado! ¡No te dejes de engañar! ¡Por lo que no eres hermoso! ¡El amor no es solo sexo! ¡Vamos, chicas, cante! ¡El amor no es solo sexo! ¡El amor no es solo mozo! ¡Que si te quiero! ¡Te dice! ¡Que si te puedo! ¡Te hablan! ¡Te hablan! ¡Te dice! ¡Que no es perdón! ¡Te dice! ¡Que no es solo mozo! ¡Palabras! 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 ¡Esto se sabe la letra! ¡Esto se sabe la letra! ¡Escúchense! ¡Es mentiroso este hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso este hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso este hombre! ¡Punto! ¡Escúchense la chica! ¡De la costa! ¿Qué pasa por acá, chica? ¡Nanitas ustedes están quedándose! Antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? ¿Tú crees? ¿Otro reclamo? No vale picarse, ¿ah? San Martín. Estamos guardados un poco. Ah, no, pero sí. Que se guarden, pero... No se guarden porque va a acabar el problema. No se guarden, pero nada, machín. Estamos desalzando la reganta. ¡Siguiente música! ¡Vamos, hermanada! ¡Es de este caso! ¡Nos vemos en la cámara! ¡Uh! ¡Vamos a la sierra, en la sierra! ¡Vamos! ¡Una y otra vez! ¿Dónde sabe la letra? ¡Oh, me muero! ¡Lo pericró, lo pericró, Cris! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Voy a ser por ti, por ti! ¡Eternamente bella, bella! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a ser por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Punto para la chica, que es la sierra! ¡Dos a uno! ¡Gracias! ¡Gracias de la selva! ¡Es perrerita! ¡Vamos a dejar a la sierra! ¡Estamos tan pentada! ¡Oiga, la selva no ha venido! ¡Tengo una cancioncita de por allá! ¡Toca lo que quieras! ¡A la una! ¡A la dos! ¡No estoy probando! ¡Carlota! ¡La micrófona picona! ¡A la tres! ¡Música! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Juanejo! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dice! ¡Dale, mi Carlota! ¡Ya se ha muerto mi abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se ha muerto mi abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tomando trago! ¡Ay, ay, ay! ¡Tomando trago! ¡Ay, ay, ay! ¡Lole, lola, y le, lola! ¡Lole, lola, y le, dolecita! ¡Olé, 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 lola, y le, dolecita! ¡Eso es el pico jovenco! ¡Punto para la suelva! ¡Nada más! ¡Ya vuelta, Guambría! ¡Punto para la suelva! ¡Selta nada! ¡Música! ¡Candarte peloso! ¡La suelva, la suelva, la chica de acá! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡Suelto que a ustedes blanco y a la fórmula! ¡No, no, no! ¡No saben, no saben! ¡Vamos con la sierra! ¡No, no! ¡Vamos con la sierra! ¡Y soy leal y no tengo remedio! ¡Y voy, y voy, y voy! ¡A dónde? ¡Voy a traer, pero suelto un mar! ¡Voy a ser siempre! ¡No! ¡No quiero un marido! ¡A la suelva, la suelva, la suelva, la suelva, la suelva! ¡Ven, toma! ¡Y la suelva, la suelva, la suelva, la suelva, la suelva! ¡Para la suelva! ¡El pelo suelto! ¡Puncho! ¡Punto, punto, 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 punto! Oye, ven acá tenemos que saludar a Mónica Chacón porque gracias a ella las chicas han podido ser preparadas en la escuela de modelaje de Móniquina Chacón. Muchas gracias. Vamos con el puntaje, con el desempate, ¿ah? Todos tienen dos puntos. Esta es la final, chicas, como si fuera el Miss Perúa esa noche. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos, hermanada! ¡Oye, espérate! ¿Cómo van a tocar si todavía no escucharon la música? ¡Tramposa! ¡Soy muchacho! ¡No se emocionan! ¡No pueden participar ya! ¡Cuidado que eso pasa en el Perú y me esconden los tacos! ¡Cortan el vestido! ¡Oh, no, no! ¡Uy! ¡Luego con las garras! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Para marzo! ¡Gracias! ¡No, no, no, ya! ¡Se van, se van! ¡Queramos solita, quedamos solita! ¡No van a hacer trampas en el concurso! ¡Se van a echar ríos! ¡Qué casualidad! ¡No, se chispostió por ahí! ¡Un dedito que se pasó por ahí! ¡A la una, a las dos! ¡No la toquen! ¡Todavía! ¡No, no, no! ¡Tres! ¡Ya levanta la boca! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Con la selva, con la selva! ¡Yo señalaba, yo señalaba! ¡Ey! ¡Oye, era con la selva! ¡Ey! 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 ¡No me dice así! ¡Amar como ven! ¡Y no olvidar! ¡A quién no le pasó! ¡Que a la buena la que querés! ¡Con otro amor, por otro bien! ¡Y a quién no se dio el amor! ¡A ver! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta el lunes! ¡Chao! ¡Sigan a América! ¡Chao! ¡Que levante la mano! ¡Que juro por amor! ¡Que levante la mano! ¡Que me levante tu mano! ¡Atenuda! ¡Chao Perú! ¡Gracias totales!